El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿Ustedes no entienden ni palabra? ¿No comprende que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El desenlace del drama ya se acerca. Se ha reunido el Sanedrín. Asustados por el eco que ha tenido la resurrección de Lázaro, deliberan sobre lo que han de hacer para deshacerse de Jesús. Caifás acierta sin saberlo con el sentido que va a tener la muerte de Jesús. Iba a morir no sólo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios dispersos. Así se cumplía plenamente lo que anunciaban los profetas sobre la reunificación de los pueblos. La Pascua de Cristo va a ser salvadora para toda la humanidad. La lectura del profeta parece más bien un pregón de fiesta que una página propia de la cuaresma. Y es que la Pascua, aunque es seria porque pasa por la muerte, es un anuncio de vida. Para Jesús hace dos mil años y para la iglesia y para cada uno de nosotros en estos momentos, Dios nos invita a la vida, a la celebración. Lo que no oímos de Ezequiel o Jeremías, sino que conocemos ya en Cristo, tenemos todavía más razones para mirar con optimismo la primavera de la Pascua que se acerca. ¿Por qué es más importante lo que Él quiere hacer que lo que nosotros hayamos podido realizar a lo largo de la cuaresma? La Pascua de Jesús tiene una finalidad. Dios quiere restaurar nuestra vida, desterrar nuestras tristezas, depresiones, acoger con misericordia nuestras faltas. ¿Estamos dispuestos a vivir una Pascua de esta manera? Ojalá se note en nosotros el júbilo y el gozo interior por la Pascua que se acerca. Bendecido sábado para todos.